No me olvides que no me olvides Te hemozo a mi corazón desesperado Te respiras solamente por ti Te juro que no se le quita si tú no estás aquí Te hemozo a mi corazón desesperado Lebreo mange bumbar beats álomar Te élva o coração desesperado Te sentí eu sou desesperado Te luego insterá etc Me following me Te hemozo a mi corazón desesperado Vivir en el corazón que no me permite ¡Oh, oh, oh, oh! El verino es que no... No sabes cómo se rompe la masa Y cómo se rompe la masa De la verdad que no me permite ¡Oh, oh, oh! Baby, no digas que no, no, no De los sonidos para los monedas es que ahora No te despido, sonaré todo por ti Y ahora te pides en ti, tú estás aquí Y ahora te pides en ti, tú estás aquí Y ahora te pides en ti, tú estás aquí Sobre todo de ti Baby, I'm gonna leave you alone Baby, no digas que no, no, no No salgas como si fuera una temporada No te pides en ti, tú estás aquí Y ahora te pides en ti, tú estás aquí Baby, no digas que no, no, no De los sonidos para los monedas es que ahora Te despido, sonaré todo por ti Y ahora te pides en ti, tú estás aquí Baby, no digas que no, no, no Gracias por ver el video.